Así fue la jugadita de los ministros del gobierno para lograr que Jaime Raúl Salamanca fuera elegido presidente de la Cámara. Condicionamiento, entrega de tarjetones y marcadores de colores fueron las dudas de las estrategias que llevó a cabo el gobierno para evitar que Katherine Miranda fuera elegida en ese cargo. En medio de la elección del presidente de la Cámara de Representantes en la que se impuso Jaime Raúl Salamanca sobre Katherine Miranda con 114 votos contra 69, Semana conoció de varias jugaditas que llevó a cabo el gobierno de Gustavo Pedro para garantizar esa elección. Según le confirmaron algunos congresistas a esta revista, se condicionó el voto con los acuerdos que se han logrado con distintas bancadas. Hubo condicionamiento de los ministros, confirmó un congresista de una de las colectividades. Algunos de los que más se movieron fueron los ministros del interior Juan Fernando Cristo y Mauricio Liscar. En el caso de este último, se movió especialmente con la bancada del partido de la U, que mayoritariamente terminó respaldando a Salamanca para la presidencia en la Cámara. De hecho, algunos evidenciaron cómo se empezaron a repartir los tarjetones y hasta marcadores de colores, con el objetivo de identificar el voto de los congresistas y que se cumpliera lo pactado. Con eso, el gobierno lo dejaba a margen de maniobra para que, de forma secreta, los parlamentarios terminaran respaldando a Miranda. Entregaron tarjetones por bancada, dijo otro congresista. En el caso de la U, los marcadores eran naranjas. Otro de los partidos a los que se les condicionó el voto fue el Partido Conservador, que a pesar de que hace parte de los independientes, varios congresistas han sido cercanos a la Casa Nariño por acuerdos que han logrado. Por ejemplo, el representante Alfredo Apecuello anunció su respaldo público a Salamanca. Esa estrategia se había denunciado desde horas antes de que se llevara a cabo la elección. De hecho, unas horas antes de la votación se cuestionó que desde la presidencia de la Cámara se buscaba marcar con colores los tarjetones para controlar los votos de los congresistas, y quién había respaldado a quién. Igualmente, días antes de que se llevara a cabo la elección, los ministros llamaron a varios de los congresistas para garantizar el voto por Salamanca. En medio de la elección, varios congresistas reclamaron que en el recinto de la Cámara había por lo menos ocho ministros y directores de entidades conversando con los parlamentarios. Allí estaban Cristo, Liz Carlos, el ministro de Salud Guillermo Alcón Jaramillo y el de Minas, Andrés Camacho. El director de la Colpensiones, Jaime Duzán, entre otros. Esta elección no ha sido fácil. Hay graves denuncias de injerencia de parte de los ministros para direccionar el voto de los congresistas y hasta comunicados hechos en ministerios. Hoy tenemos ocho ministros y el director del DNP más colpensiones en este momento en el recinto. Ni siquiera el plan de desarrollo, denunció Miranda en medio de la elección. La congresista, así como otros parlamentarios, pidieron que los altos funcionarios del gobierno se retiraran del recinto en medio de la elección, pero eso no sucedió. En la plenaria de la Cámara, el representante se quedaron los funcionarios del gobierno y sus asesores. Finalmente, Salamanca fue elegido por una amplia mayoría como se esperaba. El congresista se impuso sobre Miranda porque ella ha sido crítica al gobierno de Gustavo Petro y sus reformas, a pesar de que fue su jefe de debate en la pasada campaña electoral.